Hola amigos Luis Cadena, les quiero presentar el sonido de este precioso bajo quinto cadena de la serie clásico. Este es el más económico que manejamos de cedro y tapa de pinavete con micas en estilo madera. Muy pero muy bonito. Y bueno voy a entrar en una canción diferente, algo muy bonito del señor Carlos Lico. Una canción muy viejita que se llama No. Ojalá, ojalá que les guste y se mozón. No, porque tus errores me tienen cansado, porque en nuestras vidas ya todo ha pasado, porque no me has dado ni un poco de ti. No, porque con tus besos no encuentro dulzura. Porque en tus reproches me dan amargura, porque no sentimos lo mismo de ayer. Te digo que no, porque ya no extraño como antes tu ausencia. Porque ya disfruto aún sin tu presencia, ya no queda esencia del amor de ayer. Aunque me juraras que mucho has cambiado, para mí lo nuestro ya está terminado. No, porque con tus besos no encuentro dulzura. Porque en tus reproches me dan amargura, porque no sentimos lo mismo que ayer. Te digo que no, porque ya no extraño como antes tu ausencia. Porque ya disfruto aún sin tu presencia, ya no queda esencia del amor de ayer. No, aunque me juraras que mucho has cambiado, para mí lo nuestro ya está terminado. Te digo que no, porque ya no extraño como antes tu ausencia. Porque ya disfruto aún sin tu presencia, porque ya disfruto aún sin tu presencia. Ya no queda esencia del amor de ayer. No, aunque me juraras que mucho has cambiado, para mí lo nuestro ya está terminado. No, no me pidas nunca, que vuelvas jamás. Bendiciones y hasta la próxima. Bye, bye.